Señoras y señores, aquí encontramos en Cañar, ahorita vamos a hacer un vídeo, vengase, señor comógrafo allá, ahí tenemos, ahí tenemos las ventas de todo, sigamos, sigamos viendo vamos a preguntar, ¿cuánto cuesta por acá? ay ay ay, mira acá un cuicito, ¿cuánto cuesta? 13 euros ¿13? 3.50 ¿qué nomás viene o qué? ¿cuánto cuesta? ¿13.50? 3.50 para todo, 3.50 ¿cuesta? 3.50 cuesta 13 un cuyo entero y 6 dólares la mitad viene con todo ya regresamos, ¿ok? vamos, sigamos ahí estamos no está tan agente porque no regresamos nosotros estamos ahí viendo, ahí están unas conocidas más o menos no compramos esta no compramos esta ¿pero dónde? vamos a tomar un Pony Malco, señor sí, 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 sí no compramos la venta pero aquí estoy con Pony Malco 60 ya tengo hasta 60 centavos si, hay que tener 60 centavos vamos, señores ahi está la montura mía ahi está el señor Parrillas, vamos 2 meses ¿Cuánto cuesta un meso? ¿Cuánto le sale? ¿60? ¿Casi como esta? ¿No viene nada ya? Si, ahora si quiere ese armado con toda escuela le sale 120 ¿Todo armadito ya? Si ¿Cualquier color? Ahí viene lo que es la grupera, los espivos ni la pichilla ni la sincha Ahí está el 120 Esto está a 60 Pero si quiere con todo 120 O sea 120 Aquí tenemos gigantes Seguimos, 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 seguimos Seguimos Vamos a seguir viendo por acá lo que hay Una salón para para los que van a grabar ¡Sí! ¡Sí! Aquí tenemos Es que tenemos cosas Unas cosas Unas cosas para... Unas cosas para... Hermosita fue Vamos, vamos, vamos aquí señores Vamos a ver ahora Feria de Ganado Ahorita vamos a ver vacas Venga, a laena, venga a esta Unas cosas Unas cosas Unas cosas Unas cosas Unas cosas Unas cosas ¡Conoce! ¡Oye, oye, ahí está mami! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Wow! ¿Cuánto cuesta esto? ¿140? ¡Wow! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Eso perrito cuesta 140! ¡Nada más! ¡Para quise, ¿verdad, no? ¡Dios! ¡Wow! ¡Marca, marca! ¡Ciento que grande! ¡Mira! ¡Es que gracias! ¡Es que gracias! ¡Acá! ¡Cinanta! ¡Es que gracias! ¡Es que gracias! ¡Está lindo! ¡Macho! ¡Mira! ¡Ciento cuarenta nomás! Están gastos Compramos Es bonito 140 Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo señores Aquí tenemos Pato Patitos Aquí tenemos Canto señores Canto Allá está haciendo negocio Allá mami Allá está haciendo Business Ok vamos a seguir caminando por aquí Mira por acá tenemos Conejitos Vamos ver Vacas Ahorita no puedes ver a los animales Cuanto cuesta A ver si compramos Ok seguidores ahorita vamos a ver Está muy lindo ahorita Vamos a ver Mira Mira si están Vería Vamos a preguntar algo Si sigamos camino Este dos veces ahorita ¿Cuánto está saliendo de estos besos? Este pido a 250 ¿Cuánto da? Par Cuales quieran Cada uno de los 250 Pero ofrezca Yo pido y usted ofrezca ¿Pero es precio ya? Sí Cada uno de los 250 Lleva la pareja Para bajar Pareja ¿Cuánto queres? ¿Cuánto medallado? Toma ambas balcones Espera A ver A ver ¡Háblele! ¡Háblele aquí! Vamos, vamos Tim Vamos 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 me da cuenta que yo soy el negociante ahorita yo quiero ver un toro así grande de toro para ver cuánto es 4.50 vamos ¿qué hubo que aparezca hoy? ¿qué vas? un moderno un guacumito un guacumito un guacumito un guacumito un guacumito 680 mil de cigarros ¿880? sí claro, 680 bacano es que por acá qué bichero aquí aquí encontramos con un conocido mandame saludos, tu familia mi familia mi familia mi familia su hijo es el 20 no, su abril mi amigo es William 8 años si vamos a venir por acá o no mi amigo, tranquilo cada año ok, voy a seguir paseando ya, gusto chau fuerte este torito este torito ¿cuánto es de torito? barato ¿cuánto es barato para ustedes? $550 $550 $550 $550 $550 oigame hoy, lucho gane gane te salto de su acá jaja chau un fו señores esto si es ¡corro pues mira! ¡asíso! ¡y ahí se están en caras! ¡ay! 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 2.100 2.000 dólares ¿la estoy vendiendo? ¿está vendiendo? ya salió ¿ya salió? ¿en cuánto salió? ¿cuánto? ¿esto? ¿esto? ¿y esto cuánto salió? 1200 ¿1200? ¡ay! Si allá un pequeño entorno están quedando bien, ¿cierto? ¿Cómo lo siento es esto? A ver, no va a ser mal. Señores, ahora nos vamos a ir a ver. Chancho. Vamos a ir a ver Chancho Corrego en caballos. Wow, aquí están absolutamente vacas y vacas. Miren, ahí está eso. Miren esta vaca. Miren, está saliendo leche. ¿Está vendiendo? Sí. ¿Cuántos está pidiendo esta vaca? Mucho. ¿Cuántos litros? 20 litros. ¿Seguro? 20 litros. ¿Seguro? Sí. ¿Cuántos te salió? 1600. ¿1600 salió? 20 litros. 22 litros. 25 litros. 30 litros. 40 litros. ¡Uhhh! Señores. Pura vacas, vacas con leche. Mira, mira, leches. Vamos a probar ese serrillo 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 330 ¿Está en oferta? Vamos a probar ese serrillo Se lava con agüita y jabón Agüita tibia, manzanilla 5 le dejo mamita El baba selladita viene original Se lava y se aplica para las manchas Para la piel reseca Para lo que es paño blanco Ahora entramos para Vinos No me interesan un borreo Vino grande No me interesan un borreo No me interesan un borreo No me interesan un borreo ¿Cuánto estás pidiendo? Si lleva dos, más o menos Si lleva dos, más o menos Si lleva uno, uno gratis Si lleva uno, uno gratis Mira esta aguanita Mira esta guarana Ahí tomé tasks jardini El vil Donde estos compres No me interesan para Este vino Un malmé Miren, yo compré un borrero, igual me salió, 150 pesos. Cuesta uno de estos borruguitos, 150 pesos. ¿Aquí para quién es? ¿Mucho? ¿Mucho? Sí, mucho. ¿Para tener maravilla? ¿De cuánto pide de Tito? 55 pide. Ahorita vamos a ver a los caballos, caballos. Miren señores, cuánto, cuánta gente aquí viene. Cuánta gente aquí viene. Cañar, Cañar, capital antiólogica. Cultural, bilingüe. Estamos aquí paseando, paseando. Vamos a seguir caminando por acá. A esto vamos a seguir. Verres, caballos. Estamos aquí, comunit occasionos. ¡Oy no! ¿Los estamos aquí? No se supone. ¿Montillado con el pecado? Si no, llego aquí la semana No vengo a tener que ir a tu sello No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, no ¿Cuánto me da? Ya dije, ¿cuántos? No, ya dije, de 50. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos dólares? 120. ¿Cuántos dólares? ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál fue tu asustada en el lugar de sufrí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuánto está pidiendo? 5.60 ¿Cuánto está pidiendo? 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 No, no tengo nada pidiendo. ¿Cuánto está pidiendo? 9.50 ¿Cuánto está pidiendo? 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 Depende de los cachitos, mi joven. ¿Cuánto está pidiendo? 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 Aquí tranquilamente transparente, está llenando, va viendo por dónde va la... Claro, se ven, es que es bien pulidito, claro que tiene este color bien pulidito para que se vean esto. Vamos a llevar uno a New York. A ver cuál llevamos. Llámalo, llámalo. Y el precio, ¿cuánto vale la bolsina? La bolsina vale 100 dólares. Algo es negociable, pero no es fijo, ¿no? Algo es negociable. Si les gusta, ven ahora, acá. Aquí hacemos un negocio, eso va a ir para Nueva York. Eso lo va a llevar. Cualquier cosa en la talabartería Puerto Bravo. No sé si han escuchado ustedes. No, ¿qué es eso? O sea, es mi trabajo. Es el nombre de mi local. Talabartería Puerto Bravo está en mis redes sociales, tanto como... Dile, dile, aquí, dile. Tanto como en el TikTok, tanto como en el Facebook. En mi nueva página igual está como talabartería Puerto Bravo. En el Facebook está Choto Talabartería Puerto Bravo. ¿Tiene alguna oficina o algo? No, mi local. Yo tengo mi local en Río Bamba. Yo soy de Río Bamba, Ecuador. ¿Allá no piensa viajar para Nueva York? Y, bueno, con la bendición de Dios, ¿no? Estoy trabajando. Estoy emprendiendo tantos trabajos. Quiero seguir trabajando más. Ando por diferentes partes. El Ecuador casi conozco todo. Me voy hasta Colombia. Absolutamente. Estos conjuntos yo no traigo de aquí, de Ecuador. Estos, los pequeños que están. Estos son los ecuatorianos. ¿Sí? Ya. Estos son cachitos ecuatorianos. En cambio, esos cachitos que están aliento, esos son cachitos colombianos. Los traigo. Los preparo acá, claro. Preparamos el cator. Por ejemplo, esto. Yo tuve el paso. Pero me inventé. Me pongo a hacer esto. Y tengo ya para hacer otro. Ya tengo ya otro material. Ya material para hacer esto. Son mis inventos. No es que... No es que es barato. Es 100 dólares. 100 dólares. Pero es que el invento tampoco viene de donde sea. ¿Sabes por ejemplo para hacer uno de estos? Tengo que inventarlo. Por ejemplo, este es un mate. Esto es de la costa. Esto no llega hasta la isla. Solo viene. Cruza. Si no, que es un adosno. Le pongo un adosno. Si quiere esto, le salto. No pasa nada. Le salto y ya está. Se fue conmigo. ¿Qué se lo dijo? Se va para Nueva York esto. Eh... ¿También? Tengo... Todos son mis trabajos. ¿Todo usted mismo hace? Claro. Claro que tengo mi ayudante. Pero claro, hago yo todo. O sea, todo es yo. Porque yo soy el... 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 Propietario para... Armar renguesa. No, no tengo suerte. No, eso no. Siempre me roban así. No, siempre. Yo, por ejemplo, tuve una patita de fuerte spin. Y yo tenía. Ya me robaron. ¿Cacho de qué es esto? Si no, que es de un torito que es, por ejemplo, pequeñito. O sea, en la cámara que está y tal, le vi. No, o sea, viene siempre par. No, no, le dirigen. No, este le hago a dos no para mí. No, no. Eso mismo. Sí, está lindo. Ya saben, busquen en redes sociales. Busquen. No, no, no. Estoy de animalito. Dos de a diez. O sea, pues acá están. No, no. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!